Aljustrel. A un kilómetro de Fátima se encuentra Aljustrel, la pequeña aldea donde nacieron los tres pastorcitos a los que se les apareció la Virgen en el año 1917. Hacia occidente, cerca de Aljustrel, sobre un cerro cubierto de olivos surge una pequeña loma de roca, la Loca do Cabeso, lugar donde en el año 1916 el ángel se apareció dos veces a los pastores. Dos kilómetros al oeste de Fátima serpentea uno de los numerosos y pequeños valles que embellecen la región, el valle de Cova de Iría. Aquí la Virgen se les apareció cinco veces a los pequeños videntes. En otro pequeño valle entre Aljustrel y la Loca do Cabeso, llamado Balinnos, se encuentra el lugar donde la Virgen se le apareció otra vez. En el pueblo de Aljustrel se encuentran las casas de Francisco y Jacinta y de Lucía, con el pozo en la parte posterior lugar de la segunda aparición del ángel. Amén. 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 Amén.